Con amigo, con abrazo, y en el programa sagrado A ver este bico, a ver este sí señor Lo lleva asentado, lo busca amigo A ver este sí señor, yo me falta Y hoy voy payasopas con Santino de los bicos Lo lleva a Santino ¡Esto sí señor! Y hoy está la Barbie Está el chiquito cuernos con nino sabato y mi cabezada Y ahí está cayendo sola Y ahí están señores y señores los gigantes Se van a bajar chiquis Y vamos a ver Vamos a ver se van a bajar chiquis Y listo para bajar una chuleta de cruce de pierna ¡Fieste aplauso! ¡Fieste aplauso! ¡Fieste aplauso! ¡Fieste aplauso! ¡Lo asegura, lo asegura, lo asegura! ¡Asegura, lo dijo! ¡Mirad, mirad! ¡Apablesa, cabrón, Horacio! ¡Tronando los chicharrones pa' que vean que sí! ¡Y arriba! ¡Y ahí te va la solida batalla! ¡Agarre a este gato! ¡Apienta a los gatos! ¡Agarre a este gato! ¡Quítense a los gatos! ¡Quítense a los gatos! ¡Mirad, mirad! ¡Ahí nos va a saltar a este hombre! ¡Aún así, vaciéndose! ¡Persigue arriba! ¡Y hoy está sacándose al centro la barbie para tener espectáculo y la gente se viviente, sí, señor! ¡Esta! ¡No se hagan arreglo con los cabezones! ¡Éganos, éganos, 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 ya hay más! ¡Se paró un poquito y él sabe por qué! ¡Y ahí está, sí, señor! ¡Y ahí quedó apariente! ¡Fuerta, papá! ¡Y hoy con el calor, repara, porado! ¡Reparo, masticando! ¡Se han patrullado! ¡El foro se ha saltado! ¡Añad, la vuelta! ¡La vuelta, papá! ¡El cabrón del diablo! ¡Repolido del diablo! ¡Y hoy está la puerta, papá! ¡Y este es el foro, foro, foro! ¡Y hoy con el patrullado, verdadero! ¡Descilla el tanto contado! ¡Fuerpo, cuerpo, cargada! ¡Qué bárbaro, bolita! ¡Qué bárbaro, pala! ¡Y hoy estamos cabezones! ¡Ay, este es el foro, aquí, señoras! ¡Y bendito Dios amable, señoras y señores de la Chándida! ¡El día 13 de su colonia, papá! ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso! ¡Eh, eh, 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 eh!